Y dice así Para toda la gente enamorada Para toda la gente desilusionada Para todo ese público maravilloso Bueno Rubí, nos vamos a atacar a la Rubí Ajá Vete de mi lado No quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Encito Golazo musical Cación que está de moda Esto es La Duda Feliz cumpleaños Luchita Fernández Burrito Solano y Orquesa Toni Bocana En vallá Si tu dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo Porque me cagas y juegas con mi amor Es difícil vivir contigo Porque me cagas y juegas con mi amor Me hiciste mucho daño a mi corazón Me duele siempre pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresías Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Luchito Fernández Para la gente de los transportistas Ya lo saben Ah, este domingo 30 Tremendo campeonato Señor Javier Toreo Cariño, ah, como yo Buena Rubín Nos vamos a atacar a Rubín Ah, salud, salud Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo Porque me cagas y juegas con mi amor Es difícil vivir contigo Porque me cagas y juegas con mi amor Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirme y pensar que llevo un inmenso dolor No más mentira ni pobrecilla Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Y vete de mi lado No quiero saber más No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más ¡Ajá! ¡Tutti y Montana! ¡Echale! ¡Luchito Fernández! ¡Eres cumbianos! ¡Oyeron! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Para ti, Luchito Fernández Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue el sabor Que no saben para la gente Los transportistas No se olviden Ah, este domingo Domingo 30 Tremendo campeonato Transportista por el día Y trabajadora Allá, allá vamos ¡Ajá! Y ahora ¡Luchito Fernández! Senderito de amor Julio Solano y Hermesa ¡Ay, Luchito! Una porque se me fue Otra porque me olvidó Por el mundo Yo voy penando Amorcito Que en la mina va Amorcito Que perdió su nido Si no, yo al abrigo Muy solito va Caminar, caminar Yo conmigo que yo sé Y la tarde se va ocultando Amorcito Que se arruinará Amorcito Que perdió su nido Si no, yo al abrigo Muy solito va Amor Senderito del alma Te brindas en mi corazón Sin ti Te he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor ¡Ay! ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños, Luchito Fernández! ¡Así! ¡Feliz cumpleaños, Luchito Fernández! ¡Feliz cumpleaños, Luchito Fernández! ¡Feliz cumpleaños, Luchito Fernández! ¡Feliz cumpleaños, Luchito Fernández! Una porque se me fue Otra porque me olvidó De todo el mundo Yo voy penando Amorcito Que en la mina va Amorcito Que perdió su nido Sin hallar abrimos muy solito Caminar, caminar, lo comienzo con el ser Y la tarde se va cortando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su vida Sin hallar abrimos muy solito Amor, señorita de la noche Te vives en mi corazón Sin ti, te he perdido la alma Señorito del alma Señorito de amor Báilalo Para ti, Luchito Fernández Feliz cumpleaños Y para la gente de Yauyos Báilalo, compañero Callefina Producciones Con sabor Buena, Luchito Fernández Con sus mongas Buena, Frey Queni de Yauyos Buena, Tana Buena, Tana Si una muerte se metió Otra muerte me olvidó Con el mundo yo voy venando Amorcito que camino más Amorcito que perdió su vida Sin hallar abrimos muy solito Caminar, caminar, lo comienzo con el ser Y la tarde se va cortando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su vida Sin hallar abrimos muy solito Amor Amor Señorito del alma Que vives en mi corazón Sin ti Te he perdido la calma Señorito del alma Señorito de amor Hay distintas producciones Amor Sabor Tony Botana Tony Botana Carachita Carachita Amor Se calta del alma Que vives en mi corazón Sin ti Te he perdido la calma Señorito del alma Señorito de amor Tremenda canción, tremendo éxito